Muy bien chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean de nueva cuenta aquí al Opinólogo. Algo que no les había pedido en los otros videos al inicio y que me encantaría que hicieran es si te están gustando estos videos de opinión o algún otro video del canal como los covers o en algún momento la parte de los viajes, me encantaría que te suscribieras. Acá abajo hay un iconito muy pequeño, no cobro, neta no cobro. Puedes ir, te suscribes, activas la campanita y lo que va a suceder es que te van a llegar todas las notificaciones de cuando yo suba algún video y claro, si te interesa, das clic, lo ves y si te gusta, lo compartes, me ayudarías muchísimo sin más a lo que nos truje. El día de hoy vamos a estar analizando a un músico que no conocía del todo o más bien no conocía nada. Así es, hoy vamos a hablar de Leon Bridges. En este caso será solamente un single, a diferencia de los otros opinólogos en los que habíamos tratado álbum, esta vez no, entonces va a ser un poquito más corto. Así que vámonos con tres puntos que necesitas saber para conocer a Leon Bridges. Leon Bridges es un cantante y compositor de soul y R&B originario de Texas. Actualmente el joven tiene 30 años, bueno, ya no tan joven. Número 2. Leon Bridges fue nominado al Grammy cuatro veces, todas en la categoría de R&B. En 2016 a Mejor Álbum por Coming Home. En 2017 a Mejor Video Musical por River. En 2019 a Mejor Álbum por Good Thing. Y en 2019 también a Mejor Interpretación Tradicional por Bet Ain't Worth The Hand. De estas cuatro nominaciones la única que ganó fue esta última y temazo, realmente temazo, tienen que escucharlo. Número 3. A Bridges le encanta vestir muy al estilo de los 60s, muy vintage, ya saben, es como si estuviera siempre en una película. La interpretación musical también suele recordarnos demasiado al R&B de los años 50s y años 60s. Inclusive muchas veces para la producción de sus canciones decide utilizar equipo viejo. Ahora, que decir equipo viejo no significa que sea equipo malo. Muchas veces, como dicen los abuelos, las cosas ya no las hacen como antes. Así como lo vieron en el título, el día de hoy vamos a analizar o más bien a reaccionar directamente a la canción que acaba de sacar. Y es aquí donde entra el punto en específico por el cual yo decidí hacer este video. No conocía a Bridges, pero sí conozco a la persona con la que está haciendo la colaboración. Que en este caso es John Mayer. John Mayer cantautor estadounidense. Originario de Connecticut, tuvo una relación amorosa con los dos crushes más importantes en mi vida. Llámese Taylor Swift y Katy Perry. Actualmente este don señor ya tiene 42 años y realmente bien vividos. Ha hecho música increíble, ha hecho giras mundiales y lo mejor, sabe ser un colaborador. Y eso es lo que nosotros esperamos ver en este nuevo single. Bien, repito, yo llegué a esta canción por John Mayer. Realmente yo estaba buscando música y vi que había una nueva canción de John Mayer y vi que era con Bridges. Automáticamente no lo conocía, me puse a investigar quién era, escuché sus álbumes y la neta es que me gusta mucho el estilo. Repito, escuchar una guitarra con cuerpo, sobria, acompañada de una voz que raya en los extremos de lo tenue, lo fuerte y lo corpulenta. Es como si todo el tiempo estuviera acariciando el aire esa música. Esta canción, Inside Friend, fue escrita en 2019 en una sesión de jam que tuvieron Bridges y John Mayer totalmente imprevista. Esta canción trata sobre una persona o alguien que intenta lidiar con el amor siendo demasiado introvertido, como ese tipo de problemáticas que se pueden desarrollar. Aquí tenemos Inside Friend, single featuring John Mayer. Es R&B, Soul, como les dije, los dos géneros en los que está enfocado Bridges. John Mayer está más enfocado como al rock pop, rock blues, pero por supuesto también tiene grandes incursiones en el R&B y el Soul. Vamos a escucharla, a ver qué tal. Dios santo. Como podrán haber observado un poco, estoy orgasmeado. Escúchase solo, se me va a salir una lágrima. O sea, aquí está saliendo todo mi fangirlismo, mi boygirlismo. No, espérate. Mi fanboy, sí, totalmente fanboy de Mayer en un principio y pues ahora escuchando a Bridges es impresionante. Dios santo. Van mis comentarios. Creo que es una canción en la que no tenemos muchos elementos, no son necesarios. Tenemos un pequeño, no es batería, es un beat, es una caja de ritmos. Vamos, una caja de ritmos hecha en la computadora que te va marcando nada más un kick, un bombo y unos pequeños como platillitos. Listo, no queremos más. Esto va acompañado de un bajo delicioso que resbala, que rellena, que completa toda la canción. Después le ponemos un poco de la voz de Bridges. ¿Qué está diciendo las palabras? Le presta más atención a las notas que a las palabras. Tan es así que de repente se puede escuchar que las palabras no son terminadas. Vamos a contextualizar un poco. Como yo mencionaba, esta canción fue grabada en 2019. Sin embargo, no había encontrado Bridges, que es más bien el compositor principal de la canción, un lugar en donde ponerla. Pues no encajaba con el álbum que viene, por así decirlo, el próximo álbum, con toda la idea. Entonces la dejaron guardada, tanto Mayer como Bridges. Y ahora, como sabemos, pues estamos en una emergencia mundial por el coronavirus, que no es para menos. Justamente como la canción habla de un amigo muy cercano, como muy adentro, ¿saben? Toma relevancia porque no podemos salir, porque estamos en distanciamiento social. Sin embargo, eso no significa que por eso tenemos que dejar de ser productivos. Dejar de disfrutar, dejar de sentir, dejar de querer, dejar de amar. Y eso es lo que nos está enseñando esta canción. Este tipo de amigos como más cercanos, como más íntimos, se convierten hasta más íntimos, que creo que es de lo que está hablando aquí. O sea, normalmente cuando tú vas a salir con un amigo, pues te vistes, te arreglas, perfumito, etc. Y hoy en día, la gente con la que estamos pasando la cuarentena o los amigos, pues la gente en general, no nos preocupamos tanto por estar arreglados. Compartimos momentos más sinceros en nuestros pants, en la playerita, en nada interesante. Y eso es lo que hace que seamos más naturales, más relajados. Y justamente, de hecho hay una frase en la que se las voy a leer, dice Hay algo malo fuera, que creo que realmente están haciendo un énfasis en el coronavirus, que obviamente puede ser traspolado a otras situaciones. Igual aquí no estamos yendo al caso directo porque es la situación que estamos viviendo y porque justo por eso sale el single. Pero si tú ya quieres hacer interpretaciones distintas, recordemos que la música, así como cualquier otro arte, es subjetivo. Ya hablamos de la letra que posiblemente compusieron entre los dos, pero que retoma más aspectos de lo que hace Bridges. Tiene una temática súper catchy. John Mayer nunca se complica. Bridges siempre le pone pasión. Y creo que eso es lo que estamos encontrando aquí. El coro You Can Be My Inside Friend, invitándonos a todos a ser nuestros propios amigos, a que las personas con las que estemos pasando la cuarentena sean nuestros amigos. Y lo disfrutemos porque al fin y al cabo es una experiencia distinta. Estamos muy acostumbrados a nuestro día a día. Puede ser algo distinto, no quiere decir que esté mal. Y aquí es donde entra la parte que a mí me encanta, de cómo hace colaboraciones John Mayer. No sé si han visto personajes que al hacer un featuring quieren tomar protagonismo en la canción. Y siento que eso no debería ser. Porque un featuring es eso. La canción es de la persona que la escribió, de la persona que la inició como tal, a la que le pertenece en este caso Bridges. Y el acompañante, el que va a estar agregando un poquito de sazón a la cosa, pues es eso. Ponerle un poco de sazón. No es como que agarre y de Ah, ok, lo que tú hiciste lo quito y vámonos, ¿no? Esta es mi parte, me voy a lucir. No, creo que Mayer siempre tiene esa humildad a la hora de colaborar y le mete toda la clase del mundo. En este caso tenemos unos pequeños punteos en guitarra limpia. Hay unos pequeños palm mutings que suenan. Aparte de que tenemos un solo. Ok, ese solo está increíble. Tenemos una guitarra ya más blusera en la que seguramente fue una Fender. Bueno, no es tampoco como que nosotros estemos, no sepamos que está utilizando Mayer, ¿no? O está utilizando una Fender o está utilizando una PRS Signature. Parece que tiene un efecto como de tube, tremendo solo. Y también agrega estos pequeños coritos. Va agregando detalles. Creo que esa es parte importante de una colaboración. Agregar detalles y hacer que el personaje principal o en este caso la persona a la que pertenece la canción sea la representante, pero no por eso vamos a dejar de sumar. Aquí es un sumar, sumar, un ganar, ganar. Y han hecho una excelente canción. Me encanta. Sin más, esta canción se publicó el 10 de abril. Estos dos jóvenes son hermanos de disquera. Columbia Records. Gran canción. Me encanta. Algo más útil porque estamos acostumbrados a ser ya muy directos. Hoy en día como que ya todo es súper directo, súper crudo. La canción del coronavirus. ¿Eres que me voy a... No, cae en lo burdo, cae en lo feo. En serio, no sé si la gente lo toma como meme o tal, pero no creo que sea una buena canción. Para terminar, pues ya le dimos la primera parte para conocer quién era Bridges. Después un breve análisis. Y pues vámonos. Para despedirnos, tres colaboraciones de John Mayer que yo les recomiendo. Por supuesto, no las vamos a analizar. Si no, si ustedes tienen tiempecito, pues chequenlas. Estas colaboraciones. La número uno es de John Mayer con Ed Sheeran en el Late Late Show del 2 de julio del 2015. Número dos, un mashup de If I Ain't Got You de Wish You Kiss con Gravity de John Mayer para la presentación del álbum Here que sucedió el día 9 de octubre del 2016. Y por último, ya más novedoso, tenemos Aura My Head de Khalid perteneciente al álbum Free Spirit de abril del 2019. Te voy a dejar estas tres recomendaciones en la descripción con los links respectivos para que los puedas ver en YouTube. Me gustaría que dejaras en los comentarios qué te pareció esta canción de Bridges con Mayer. Muchísimas gracias. Saben que los amo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!